Enhorabuena Hola a todo el público de Enhorabuena, Alexia Viruez llegó a la Ciudad de La Paz y esta es su sesión de fotos Bienvenida a la Ciudad de La Paz Gracias, gracias Sophie, la verdad que estoy feliz de estar acá con todos ustedes compartiendo y ahora en una oportunidad muy pero muy especial Ya están viendo ustedes algunas fotografías que van a mostrarse, una campaña muy importante para todos nosotros para mostrar un poquito el empoderamiento de la mujer, la mujer actual, el hombre actual también por supuesto y lo que cada individuo puede explotar, lo mejor de sí mismo, así que estoy feliz, estoy feliz de volver a esta tierra tan linda que siempre me recibe con tanto cariño y que mejor ahora que trabajando muy duro por supuesto junto a Pablita Manzón y todo su equipo Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va a parar a llenar Enhorabuena, once años Muy bien, 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 bien Ahí está, para toda la gente que se preguntaba justamente eso, ¿dónde está Alexia? ¿Por qué no está ahí? Estaba así una mega sesión de fotos solamente como ella lo sabe hacer, por eso es una top magnífica y realmente sale espectacular en las fotos Me encanta porque este nuevo año Alexia Virgüez se ha venido más recargada que nunca Ha sacado nuevo brillo y prueba de ello no es cierto que siempre está presente en todo Está presente en todas las campañas, siempre se está renovando Me encanta cómo está Alexia este año, realmente que se gusta hasta más adelante Oye, es fácil hacer fotos, ¿verdad? La voz que está más acostumbrada Yo miro así, digo, yo no podría nunca O sea, Alexia tiene una facilidad para hacerlo ¿A vos qué opinás? No, la verdad es que yo trato de disfrutar cada sesión fotográfica Pero he visto que está en La Paz, Dios mío, está frío Fui la semana pasada en La Paz y me congelé Pero realmente he visto sus sesiones de fotos tan espectaculares Y bueno, un beso enorme a Alexia y aquí estoy reemplazándola Bien, Virgüez, bien, Virgüez, felicidades Embajadora de una marca muy prestigiosa, así que estamos muy felices con ella Las esperamos para que nos cuente todos los pormenores Y que no solo que traiga marraquetas sino que regalos Yo le dije, andate, ¿cómo se llama? La calle de las brujas La calle de las brujas, la calle de las brujas Enhorabuena